Existe un famoso dicho o proverbio que dice Recordar es volver a vivir A veces el hombre con aquellos maravillosos recuerdos que quedan en él Es una forma de vivir Si fuera a recordar, recordaría los momentos de mi secundaria básica Compañeros que dejé de ver como Manolito, el hijo de piedad, la maestra Recuerdo a personas como Gilda Villé Que aunque cuando yo estaba en Noveno Ella estaba en Séptimo Celina Norma Concepción que tantas veces Su padre cuando tenía la tintorería Me arreglaba las ropas, los uniformes cuando yo estaba en el pre-universitario Es decir que todo huireño tiene dentro de sí Un conjunto de recuerdos, de anécdotas De vivencias que eso no se puede olvidar Recuerdo mi infancia también en la iglesia parroquial Desde la época del padre Caraballo El padre Luis Pérez Rodríguez Las obras que montamos en la época del padre Fausto El padre Manolo El nene que era el musicalizador de esas obras Aquella obra muy linda Las apariciones de la caridad del core Las apariciones de la Virgen de Fátima Y nada de eso yo puedo olvidar Porque eso es una forma de haberle dado razón a mi vida Pero lo maravilloso de esto es que Todo huireño siempre trata de enlazarse con todos los huireños Porque haber nacido en Huira Yo diría que es una virtud Es una grandeza Porque Huira es un pueblo que diría yo De una gran tradición cultural Recordemos que en el año 1896 Huira fue visitada por una compañía de ópera Después fue visitada por el gran violinista Claudio Brindis de Sala Y tenemos el honor de ser un pueblo Donde se dan las sedes del Festival Internacional de Valé Por eso es lo que el huireño habla de Alicia Alonso Cualquier huireño habla del Lago de los Cisnes Cualquier huireño habla del Valé y Ser Porque también los huireños presumimos de ser personas cultas Dentro de todo el contexto de la nación cubana Por eso es que yo me siento orgulloso De haber nacido en este pueblo de Huira de Melena Y de haber tenido tan maravillosos compañeros De haber tenido tan maravillosos recuerdos Celina Castañeda Que déjame no decir ningún chisme Celina, quise mucho a Celina Castañeda Y así a mucha gente Que fueron compañeros míos En esa secundaria básica Herabio Bacayá Gracias